¡Suscríbete al canal! Un grupo formado por cinco aventureros. Cada equipo debe conseguir puntos de victoria representados mediante torques dependiendo del tipo de escenario. The Waylanders se ambienta en un área de magia cuando los hombres estaban cercanos a la naturaleza y tenían relación con las demás razas del mundo. Las hazañas y la búsqueda de poder y tesoros se convirtieron en obsesión para los aventureros de la época, que forjaban alianzas y ganaban enemigos para llegar hasta lugares de poder. Luego hay un pequeño resumen de lo que vamos a encontrar dentro de la caja y una visualización de las figuras que contiene, que creo que en total son 29 si no me equivoco. Ya veis que de muchas de ellas hay dos. Bueno, solo vamos a ver cuando abramos la caja, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Bien, bueno, el típico manual de juego. Bastante completo en español. Y bueno, aparte del típico texto introductorio, nos habla primero de las razas, de las cuatro razas que hay en el juego. Los celtas, los licántropos, súper interesante. Los fomori y los moures. Esto le suena mucho a los que sean jugadores de rol, de rol clásico. Pues todo esto de las razas que hemos visto. Gremios, que pueden ser luchadores, rastreadores o sabios. Y las clases, guerreros, guardianes, exploradores, pícaros, hechiceros y sanadores. Esto, el que está habituado a jugar a rol, a Dungeons and Dragons y cosas parecidas, lo tiene súper conocido. Bien, aquí vemos la imagen de algunos de los personajes que vamos a manejar. Un aspecto muy digital. Tenemos más por aquí. Lo vamos a ver. Bueno, se nos reata un poco los componentes. La preparación de la partida. Todos estos elementos los vamos a encontrar ahora dentro de la caja. La creación de equipos. Y es que cada uno de los jugadores. Este es un juego de dos a cuatro jugadores. Que puede jugarse o bien todos contra todos. O bien en dos equipos de dos. Dos contra dos. Entonces, bueno, la creación de equipos. Se refiere al equipo que cada uno de los jugadores tiene que formar con los personajes, con las figuras y las cartas que luego nos vamos a encontrar aquí dentro. Bueno, aquí ya nos habla un poco más en detalle de la dinámica del juego y del combate. De cómo movernos por el escenario que luego nos vamos a encontrar. Temas de salud. Las formaciones del equipo. Las zonas. Que estas son las losetas por las que vamos a mover a nuestros personajes. Zonas de poder. Y cómo se acaba la partida. Y luego, bueno, algún tipo de regala especial. Y escenarios especiales prediseñados. Vamos a decirlo así. Formados a partir de las losetas que nos vamos a encontrar ahora. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí al final nos habla del modo que os comentaba antes. El modo dos contra dos. Bueno, empezamos con losetas de escenario, ¿vale? Bueno, por la parte de atrás, nada especial. Bueno, aquí vemos, ya empezamos a ver los distintos tipos de escenario. Esto, el que haya jugado, por ejemplo, al Yohei, reconocerá un poco este tipo de losetas hexagonales. Que nos podemos encontrar aquí. Y ya vemos que va a haber distintos terrenos. Vale, veo por aquí montañas, bosques y tal. Y que además tienen la peculiaridad, así a primera vista, de que algunas tienen muralla alrededor. ¿Vale? Que esto luego en el juego nos va a limitar tanto la visibilidad. Creo que también el número de personajes que podrán estar dentro de la loseta y alguna cosa más. Seguimos con más losetas de escenario. Esta está dada la vuelta. Esta, venga, esto serían como montañas, ¿no? Aquí un poco de bosque. No sé, llanuras. Venga, ya vamos con los paneles de cada jugador. Hemos dicho que este juego es de 2 a 4 jugadores. Por eso nos vamos a encontrar aquí, pues, esta y otras 3, ¿no? Para poder jugar 4 jugadores. Esta zona sería para colocar las cartas. Y bueno, ya vemos algo reconocible, ¿no? La carta de nuestro personaje, en esta forma, estaría en estado normal. Si la activamos, habría que levantarla hasta aquí. Y cuando esté, pues, no sé si agotado o abatido de alguna forma, voltearla y quedaría en esta posición. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, tenemos aquí un contador. Bueno, mira, esto es un detalle que siempre se agradece. Si te den unas bolsitas para luego poder guardar, pues, las figuras o las cartas. O, bueno, estos siempre son detalles que el jugador de juegos de mesa agradece, ¿no? Venga, vamos con más cosas. Por aquí tenemos unas bolsitas con dados. Dados, 8 dados de 4 tipos distintos. Creo que se corresponden con los distintos terrenos que nos podemos encontrar. Y bueno, ya vemos que son dados de 6 caras, pero no numerados, sino con distintos símbolos. Que habrá que ver alguna leyenda que nos puede decir qué significa. Bueno, estos pequeños ítems que entiendo que sirven para, como, a modo de marcadores. Vale, bueno, y luego estos discos para colocar las figuras, que es lo que nos vamos a encontrar ahora aquí, supongo. Vale, vamos a tirar. Bueno, aquí tenemos uno de los detalles más atractivos del juego, que son las figuritas. Vamos a ir viéndolas, al menos las que sean distintas. Bueno. Un arcade tiene, como se puede apreciar, tiene mucho detalle. Y esto, bueno, seguro que la mayor parte de los jugadores usarán estas figuras tal cual vienen aquí, ¿verdad? Pero también hay ese tipo de jugadores que tienen en su habitación un set de pinceles y pinturas que se lo van a pasar muy bien llenando esto de colores, de sombras y de texturas, ¿no? Viene muy dado a ello. También ya veis que un poco por el aspecto podemos, más o menos, situar estos personajes bien en los gremios o en las razas que vimos antes en el manual de juego. Bueno, esta es una pasada. Mira, por ejemplo, este seguramente sea un pícaro, ¿no? Con un par de dagas. Luego también los que son bien, bueno, clérigos o magos o como queramos llamar, pues también bien identificados. En cuanto a razas, pues claramente aquí tenemos un licántropo, ¿no? Bueno, esta es muy chula. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Bueno, ya está. La última. Muy bien, pues estas son las figuras con las que vamos a poder jugar y todavía nos quedan por ver las cartas. bien, aquí tenemos la carta las cartas, un buen taco como podéis ver primero nos encontramos con cartas de personajes de esas correspondientes a esas figuras que hemos estado viendo pues bueno, aquí por ejemplo nos diría que este personaje es una exploradora de raza Mour y luego nos vienen unos pequeños indicadores sobre la dinámica del juego características de este personaje como que es trepadora como en función del terreno creo que este es un indicador del terreno en el que mejor se mueve y cuantos datos va a tirar en función de las circunstancias del juego vamos a ir viéndolas ya veis que aquí os entiendo que aquellas figuras de las cuales tenemos dos pues también habrá dos cartas bueno, tenemos aquí a Zhaunk, una pícara licántropa y Gracias. Bueno, aunque las cartas son de muy buena calidad, yo siempre recomiendo que os compréis luego unas fundas para que con el uso no se acaben estropeando. Pero bueno, se las ve bastante consistentes. No parece que se vayan a estropear pronto. Luego, hay otras cartas también correspondientes a personajes, pero que nos tiene otro tipo de información. Vale, entiendo que, bueno, en cuanto a habilidades especiales de los personajes y características que nos vienen en la otra carta. Bueno, por la parte de atrás no tiene nada especial. Bien, cartas de objetivo, que ya tienen más que ver con la dinámica de cada partida. Por ejemplo, vemos aquí, controla tres losetas adyacentes de forma simultánea. Cierra los portales después. Un punto de victoria. Un jabalí espectral. Vale, aquí tenemos las típicas cartas, ya ves que vienen cuatro, de un pequeño resumen de lo que sería cada turno. Unas reglas muy resumidas para tenerlas siempre a mano cada jugador. Y luego, bueno, otras cartas, más de eventos y acciones, ya más metidos en la dinámica del juego. Bien, y con eso ya lo hemos visto todo. Pues Waylanders, un juego que tiene pinta de que les va a gustar mucho a los amantes del rol. Y ahora solo queda disfrutarlo. ¡Chau! 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 ¡Gracias!